Lucas Oh, ¿estás listo ya? He lleno, ya, 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 ya Yo estoy listo, yo estoy listo Esperen, esperen, esperen Antes de acabar la serie, hay algo que tengo que decirles Y es que tienen que saludar a Fabio Gonzalo porque es su cumpleaños Me llegas, Fabio. Me llegas Me llegas, yo me llegas a mi querisimo Fabio Y me apoyas de que era de listo Pobre Fabio Esa me cargo, el chiquito de eso me cargo Ya ves El Egean no quiere ser Te cambio el pañal, te cambio el pañal